Salve de la Imadre, salve de tu amor En una colina con la nieve fría Reposa la noche, la Virgen María Salve de la Imadre, salve de tu amor En un jardín del cielo, la madre y la flor Salve de la Imadre, salve de tu amor En un jardín del cielo, la madre y la flor En un jardín del cielo, la madre y la flor Salve de la Imadre, salve de tu amor En un jardín del cielo, la madre y la flor Salve de la Imadre, salve de tu amor En un jardín del cielo, la madre y la flor En un jardín del cielo, la madre y la flor Salve de la Imadre, salve de tu amor En un jardín del cielo, la madre y la flor En un jardín del cielo, la madre y la flor Salve de la Imadre, salve de tu amor En un jardín del cielo, la madre y la flor En un jardín del cielo, la madre y la flor Salve de la Imadre, salve de tu amor Que trenes han nacido ya A ver en pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya Vamos, pastorcitos, que rey celestial Tiene por morada un mille portal A ver en pastores debemos marchar Que rey de los reyes han nacido ya A ver en pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya La Virgen bendita cuidándola está De rodillas todos vamos a adorar A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya Muy fría la nieve que cayendo está Ay el pobrecito que frío tendrá A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya Sobre unas pajitas del lirito está Ay el pobrecito como llorará A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya La pandilla de los niños vestidos de coloris Van cantando como brillos Con su alegre vestido Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya A Belén pastores debemos marchar Que rey de los reyes ha nacido ya La panilla de los niños vestidos de coloris Alton tiruriruriru, Alton tirurirurá, Alton tiruriruriru, Alton tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar Déjeme este niño chiquito, que la noche viene ya Cierra pronto tus ojitos, que el viento te aburrara Alton tiruriruriru, Alton tirurirurá, Alton tiruriruriru, Alton tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar Alton tiruriruriru, Alton tirurirurá, Alton tiruriruriru, Alton tirurirurá Jesús al pesebre vamos a adorar, Jesús al pesebre vamos a adorar Música 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 ¡Gracias! 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 El peces del río, por ver a Dios nació Lave y gelaba pañales, un poquitico jabón Se le picaron las manos, manos de mi corazón Pero mira como beben los peces del río Pero mira como beben, por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces del río, por ver a Dios nació Ya dice que se está peinando El de cortina y cortina Sus cabellos son de oro Pero mira como beben los peces del río Pero mira como beben, por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces del río, por ver a Dios nació Pero mira como beben los peces del río Pero mira como beben, por ver a Dios nació Beben y beben y vuelven a beber Los peces del río, por ver a Dios nació Que peligro sea mi niño adorado Que peligro sea mi niño de amor Que peligro sea mi niño de amor Ángeles santa, por lo adorable A Dios nació amante, nació en portar Ángeles santa, por lo adorable A Dios nació amante, nació en portar Bienvenido sea mi niño adorado Bienvenido sea mi niño de amor Bienvenido sea mi niño de amor Ángeles santa, por lo adorable A Dios nació amante, nació en portar Ángeles santa, por lo adorable A Dios nació amante, nació en portar La Casa de Oración ha trabajado por más de 26 años Con niños alcanzando grandes resultados Brindamos formación integral como son valores De mucho cuidadito, mira por donde vas Jesús te está mirando, di siempre la verdad Moral Yo quiero ser una obesita y quiero que tú seas mi pastor Espiritualidad Desarrollando sus talentos en el arte y la predicación Hermanos, vengo a traerles una buena noticia Y en Isaías 49, 15, 16, dice que yo te llevo grabado en la palma de la mano Pero queridos hermanos, nosotros debemos cambiar de actitudes que hagan daño a los demás Para ser hombres de bien en el mañana Con grandes éxitos en esta sociedad Vamos todos para aprender Niños, vengan a la Casa de Oración Te esperamos Cristo quiere niños como tú Niños, intégrense a nuestra Academia Musical Y aprendan a danzar y a tocar Y también los espero en la Casa de Oración para aprender a orar ¡Gracias!